vale vale no tengo casa y y y Lleva, 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 Lleva No, coño, coño 3, 1 No te espero abajo, eh Déjate ir a las paredes para bajar, así Esplazamos, ¿qué está? Uy, está más cerca Uy ¿Verdad? Sí Oye, ¿qué está lo que está haciendo? ¿Queremos? ¿Para qué te vas a querer humillar, eh? Si ya no haces tus ojos Ya está rápido Uy Uy ¡Ven acá! Uy ¿Queda? ¿Dónde vas? Aquí no importa Mira, ve un momento A tu parte de mi hija Tú sabes, te habéis trajo un salto Pero, pero, si no lo he cogido yo, es que estaba jugando Buscando yo una jugadora, que me hace un ataque de dos Y he visto el billete a mi nieto No 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 una gamba para cada uno, pero vamos a hacer una comida por la vista, un poquito fuerte. y y y y y y y y ¡Gracias!